Las comisiones con las cuales nos hemos presentado a la licitación son para un sistema mixto, porque las bases así lo establecen. Pero si las mismas bases, por omisión, y esto es lo que nos ha confirmado la autoridad, nos abre la opción de atender a afiliados que quieran simplemente trasladarse bajo el sistema de flujo, que entiendo que es una lección que tienen que tomar los afiliados peruanos, me parece que antes del 30 de marzo, si mal no recuerdo. Yo creo que perfectamente podríamos tener una decisión sobre la comisión en ese régimen, antes de estar operativo, para que la gente pueda tomar sus decisiones. Yo sí lo vamos a ofrecer, lo único que debería definir es el valor. Sí, porque tenemos que hacer los cálculos de qué es lo que significa, qué costos representa para nosotros operar a esos afiliados. Creemos que la comisión por saldo alinea mejor los intereses de los afiliados con los de la AFP. La comisión por flujo es una comisión que tiene también sus virtudes, le permite a los afiliados conocer con mayor precisión cuánto es el ahorro que va acumulando, porque la comisión por flujo se deduce del sueldo, ¿no es cierto? Y el saldo entonces ya es conocido por el afiliado, y ese es el que va ganando la rentabilidad con el tiempo. Entonces, tiene esa ventaja o virtud de ser más preciso para poder proyectar una pensión en el tiempo. La comisión por saldo, en ese sentido, es más impredecible, por cuanto el saldo que se acumula depende de la rentabilidad de los fondos y el cobro que hacen las AFP depende de ese saldo. Entonces, el saldo acumulado es más variable y menos predecible. Pero, como les decía, para nosotros, por razones, un poco por las críticas que a veces se producen, hemos vivido en los últimos años, fines de 2008, 2007, 2008, una crisis internacional que ha golpeado fuertemente a los fondos. Muchos detractores del sistema dicen que los afiliados pierden dinero porque la rentabilidad es baja por las razones de la crisis económica. Sin embargo, la AFP sigue cobrando sus comisiones, aun cuando existe una parte que es el encaje, que no es menor que está envuelto, también comprometido con los resultados de la AFP. Entonces, creemos que el sistema por saldo alinea mejor, en el mediano y en el largo plazo mejor, el interés de los afiliados, es decir, que si todos ganan, muy bien, y si todos pierden, no hay queja, digamos. Así que esa es la razón, pero cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras. Gracias. 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 Gracias.